Parado en una esquina esperando mi amor Se acerca muy amable, muy solemne el señor Todo su gran formulario me empezó a presentar Porque no está circulando, usted que hace acá Yo hago pipipipipi Gua qua 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 Pi pipipipi m m qué tal mi viejo amigo volvemos a ver desde tiempos colegiales vamos a comer KNOW yo tomo alcohol porque yo pi 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 eh 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 call me a界 Esa está la vuelta, pasaba un poquito a ver Es igual y corriente, la mejor es contar, casi, casi me detengo Pero dije ahora no, no te amé, está esperando Cuando el tipo insistió, mire la hora diez y media La historieta y volví a mi casita Mi vejita empezó, porque tanto te reí Mira que hora me vi Tenéis los ojos rojos y muy mal color Vos hiciste algo raro, supuesto que no Yo solo Cucu 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 Cucu